En la pequeña ciudad inglesa de Granham, en el centro de Gran Bretaña, se registraron el sábado violentos enfrentamientos callejeros cuando unos antifascistas salieron al paso de una marcha de extrema derecha convocada por el Frente Nacional en apoyo de los que abogan por la supremacía blanca en Estados Unidos. En un momento de la marcha se llegó a desplegar una bandera confederada en clara alusión a los grupos de ultraderecha estadounidenses. Por el momento hay al menos dos personas arrestadas. Gracias.